Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro público que nos escucha. Bienvenidos nuevamente a este espacio de psicología del deporte que se transmite todos los viernes a las 10 en la mañana. Hoy tenemos el tema, un tema importantísimo. Todos los temas de este foro han sido muy importantes, pero el tema de hoy es también muy importante. Se refiere al uso de las diversas sustancias que pudiera dar o haber hecho un aumento en el consumo de sustancias durante la pandemia. Para este tema tenemos a nuestro ponente que es ya conocido por muchos de ustedes, el maestro César Belmonte, que tiene una amplia experiencia en este tema del consumo de sustancias, el abuso de sustancias. Él va a hacernos la presentación de este tema, cómo pudiera haberse incrementado el abuso de sustancias durante este confinamiento, durante este distanciamiento social que hemos tenido. A nuestro público que nos está escuchando, le pedimos si tiene alguna pregunta, vaya haciéndola en el chat. La vamos a ir viendo nosotros y aquí se las haremos llegar al profesor César Belmonte. Entonces, le dejamos la palabra al profesor César para que él pueda hacer la presentación de su tema. Adelante, profesor. Muchas gracias, maestra Claudia. Bueno, pues agradecer nuevamente a Deporte UNAM por los espacios, estos espacios que se han vuelto tan importantes, que se han vuelto vitales, yo creo, incluso, por todo esto que nos ha azotado desde hace ya un año. Entonces, pues agradecer, agradecer la presentación. Y pues bueno, vamos a iniciar. Quiero ponerles una, compartir con ustedes una presentación que tengo, obviamente, ya como dijo la maestra Claudia, cualquier pregunta que pudieran tener con respecto a esto. Porque aparte, es muy rico, además de ser muy rico, es muy abundante, hay mucho que podemos incluso dejar por ahí pendiente, pero que, sin embargo, esto sería como este primer momento para poder, pues dejar algo, ¿no? Los entrenadores, los preparadores físicos, los médicos, incluso, obviamente, los deportistas, que pudieran estar pasando por una situación como esta. Entonces, bueno, como ya se dijo, atención a deportistas con riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Entonces, en el 2009, obviamente, yo me he dedicado a toda esta parte del deporte, fui deportista, soy entrenador de fútbol americano, y a través de toda esa práctica que he tenido a través de muchos años, vi que había algún tipo de problema durante todo este recorrido, ¿no? Y en 2009, hace 12 años, empecé a estudiar, a especializarme sobre las drogas, las drogas, y entonces, con esto, empecé a cerrarlo un poquito. Es decir, de la población en general que consume, pensaban los deportistas. Si los deportistas realmente, por ser deportistas, y es decir, el hecho de ser deportista, tenían un factor de protección importante para ellos, que era, pues, obviamente, la práctica deportiva. Obviamente, también hablamos de la actividad física, el ejercicio físico, que se podían volver, como lo menciona, como lo menciona, yo hablaba en pasado, como lo menciona la literatura, como un factor de protección. Y entonces, con esta especialización y con el trabajo que había hecho previo al deporte, pues, dije, a ver, vamos a ver qué sucede con los deportistas. Ahora, durante este confinamiento, que ya llevamos poco más de un año, pues, estadísticamente, nos reporta, ¿no?, que el consumo de alcohol, de tabaco, y algunas otras drogas, ha incrementado. Y entonces, obviamente, en toda esta población, toda la población de la que se reporta esta estadística, evidentemente, también están los deportistas. O sea, no es como los deportistas aparte, sino está en toda la población. Y entonces, vamos a ver, durante esta exposición, qué sucede, pues, obviamente, con cada uno de nosotros, y cuáles serían las alternativas. Ya hablamos, en sesiones pasadas, se ha hablado acerca del sueño, de los problemas que puede haber en los deportistas con el sueño. Y esto, pues, finalmente se relaciona directamente. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el deportista, y estamos hablando específicamente de ellos, no puede dormir, no puede descansar bien? También, por ejemplo, el año pasado, justamente cuando iba a iniciar el verano, pues, los jóvenes deportistas de la UNAM salen de vacaciones de la escuela, y entonces hay problemas de alteración de sueño, ¿no? De repente se dormían, y esto, en los equipos que yo estoy, con los que estoy trabajando, había veces que se dormían a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y obviamente eso hacía que el estado, pues, del sueño se alterara. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en conjunto, lo vamos a ir recogiendo, para que, pues, podamos darle una respuesta exactamente a esto. Bien, quiero iniciar con este concepto, ¿no? Este concepto de qué es droga, ¿no? Porque hablamos de droga y a veces lo usamos de manera coloquial, pero bueno, vamos a definirlo, tratar de definirlo de una manera un poco más objetiva. Se hace necesario aclarar el concepto, cualquier sustancia que por su naturaleza química, afecta la estructura o el funcionamiento de un organismo vivo. Y esto, pues, lo dice la investigación para la defensa social de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver algunas otras definiciones. Toda sustancia, y no solamente los fármacos, que al ponerse en contacto con el organismo, pueden modificar una o más de sus funciones. Entonces, aquí necesitamos tener esta parte clara, esta parte que podamos tenerla exactamente como es, porque cuando se pone esta sustancia en contacto con el organismo, pueden modificar una o más de sus funciones. Y ahorita también vamos a ver por qué. Otra definición, toda sustancia, esta es de la Organización Mundial de la Salud, que introducida en el organismo por cualquier vía, que puede ser esnifada, puede ser vía cutánea, puede ser inyectada, puede ser inhalada, de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Y obviamente, pues, hay una alteración en nuestro sistema nervioso del individuo y además susceptible de crear dependencia. Y aquí exactamente es donde quiero, creo que voy a girar un poco más, ¿no? ¿Qué sucede cuando empezamos a crear tolerancia a cada una de las sustancias? Y ahorita vamos a ver todo el proceso adictivo, vamos a ver cuáles, como decía hace rato, cuáles son las alternativas también, ya sea psicológica, física o incluso ambas. Es decir, podemos hablar de dependencias psicológicas, podemos hablar de dependencias físicas. Y estas, pues, obviamente vamos a ver en relación a los problemas que puede causar cada una de estas dependencias. Bien, lo importante no es el tipo de sustancia que se consuma o la actividad realizada, sino el uso que de ella se hace. Y las razones, y aquí, estas razones que impulsan al consumo o práctica compulsiva. Entonces, hace un momento yo hablaba de lo que nos ha dejado la pandemia, de lo que nos ha dejado el confinamiento. Y lo que nos ha dejado, obviamente, es una manera diferente de convivir entre nosotros, una manera diferente de relacionarnos. Y entonces, ante el encierro, ante el confinamiento, pues, de cierta manera, solamente de cierta manera, se vuelve una alternativa el uso, por ejemplo, del alcohol. Una copita, una cerveza, no hay ningún problema con eso, mira, pues, me va a ayudar a descansar mejor, me va a ayudar a relajarme, que generalmente son los pensamientos, las ideas que hay en relación a esto. Y que el de la dependencia física, a veces psíquica, siempre y para muchos autores, es la más grave. Y esta dependencia psíquica, psicológica, pues, para muchos puede ser la más grave, porque también tiene que ver con creencias. Estas creencias que tenemos, que eso nos va a ayudar, o a potenciar incluso, o para poder descansar, para poder relajarme, para poder estar un poquito más tranquilo por todo lo que está sucediendo afuera, por todo lo que está pasando. Y obviamente, en algunos términos en donde vamos a suponer de competición, donde todos hemos escuchado, y siempre lo digo así, todos hemos escuchado decir como deportistas, estoy tan cansado que no puedo dormirme. Hay una tensión importante en el cuerpo, y esa tensión a veces no sabemos cómo hacer para calmarla, para poder descansar de una mejor manera. Y entonces, a veces, sale esto como opción, sale como opción el consumo de alguna sustancia. Bien. Me parece claro que el alcohol y el tabaco deberían estar considerados como drogas. O sea, obviamente, son considerados como drogas en México, pero que son drogas legales. Todavía son legales, y no es debido a su inocuidad, sino a motivos estrictamente políticos, económicos y culturales. Ayer hablaba también en algo, una temática muy similar, en donde, pues aquí en México, por ejemplo, todos aquí quienes nos escuchan, quienes nos ven, sabemos que el tabaco, hay una ley del tabaco, donde no se puede fumar en espacios cerrados, donde ya no hay publicidad del tabaco. Sin embargo, hay algunas otras opciones, como vemos algún tipo de película, y ahí alguien sale fumando, por ejemplo. Y eso, pues, nos recuerda que viene el craving, nos viene a veces el craving, el antojo por volver a consumir, y entonces eso puede provocar algún tipo de recaída. Bien, vamos a hablar de esto que les había comentado hace un rato. ¿Cuál es el proceso adictivo? ¿Cómo es el proceso adictivo? Generalmente, si alguien consume, ya decimos es que es un adicto, es que es un drogadicto, que es generalmente como lo decimos, como lo reconocemos. Sin embargo, para esto, y esto es lo que yo siempre hablo, como la desventaja, la gran desventaja que tenemos, incluso como deportistas, como quienes practican el ejercicio físico, que empezamos con una experimentación. La presión social aquí juega un papel importante, y además la información. Hay ocasiones en donde yo entro a internet, algunas páginas de internet, y hablan como, pues, una copa de vino no hace mal, e incluso te ayuda hasta para, bueno, ya sabemos que son digestivos, y eso es innegable. Pero que esa experimentación, esa copa de vino, ese trago de cerveza, ese trago de algún, de alcohol como tal, de estos llamados destilados, puede empezar con esta experimentación. Y obviamente hoy que estoy hablando del alcohol, pero cuando empezamos con la experimentación, lo que le sigue es el uso, ¿sí? Y entonces el uso es la ingestión con mínimas consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas que a veces, incluso como creencia, podemos estar en casa, que es lo que generalmente estamos viviendo ahora, y que, bueno, pues estoy en casa, o sea, no hay ningún problema, hoy no voy a manejar, no voy a tener, no voy a salir, pero las consecuencias que puede haber dentro de la casa exactamente por el consumo puede ser incluso algún conflicto familiar debido al uso de alcohol, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estas consecuencias negativas, puede tener que ver con esto. Considerando la frecuencia y la cantidad y ambiente en que se consume. La Organización Mundial de la Salud habla de tragos estándar en el alcohol, y los tragos estándar, pues tiene que ver con una cerveza, por ejemplo, de 355 mililitros. Eso es un trago estándar. Y que no sobrepase dos bebidas estándar por ocasión. Y obviamente también, por ocasión, pues lo recomendable es que sea por lo menos una vez a la semana, perdón, a lo más una vez a la semana. Entonces, si estamos excediendo de estas cantidades, es cuando pasamos exactamente al siguiente paso del proceso, que es el uso nocivo o el abuso. Y aquí ya tenemos la ingestión excesiva, indebida o impropia, sin justificación médica. Y aquí, ahorita usaba el ejemplo del alcohol, pero no solamente es el alcohol. Puede ser tabaco y puede ser alguna droga ilegal. Se observan efectos serios en el comportamiento con consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Entonces, todo esto, de lo que hablaba hace rato, de estas consecuencias negativas, aquí, pues, se agravan, crecen, se hacen más importantes, incluso de aquí a pasar a la dependencia, ¿no? Donde se presenta ya el síndrome de, el síndrome de abstinencia, justamente, enfermedad que presenta efectos a la tolerancia y a la abstinencia. Y entonces, cuando tenemos ya abstinencia, la abstinencia la vamos a, ahorita la vamos a definir exactamente, donde tenemos esta tolerancia. La tolerancia, hablamos de ella cuando, a medida que voy consumiendo más de la sustancia, voy necesitando más para obtener el efecto deseado. Este efecto que a veces nos hace desinhibirnos, ¿no? Que es, creo que lo más común, cuando nos desinhibimos un poco y empezamos a bailar diferente, empezamos a hablar diferente, esa desinhibición, ¿no? podemos crear esta tolerancia y esta tolerancia nos lleve del uso al abuso y del abuso a la dependencia. Entonces, tenemos, necesitamos estar muy, muy pendientes exactamente de eso. Bien, utilizar la actividad deportiva como factor de protección es una herramienta útil que tiene un costo muy bajo desde el presupuesto, desde lo presupuestario y produce un efecto muy alto desde lo social. Aquí, por ejemplo, la actividad deportiva, lo que decía al principio, como una pregunta, manera de pregunta, saber si el simple hecho de ser deportista, de rendimiento, nos libra y surge como un factor de protección para ello, ¿sí? Los factores de protección se definen como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológico, social, cuya presencia disminuye la probabilidad de que se presente un problema de abuso, de abuso de droga. Y, por el contrario, los factores de riesgo son las características o circunstancias de naturaleza biológica, psicológico, social, cuya presencia aumenta la probabilidad de que se presente un problema de abuso de drogas. Se entremezclan de forma dinámica, su fortaleza varía de un grupo o individuo a otro. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, pues vamos a poner y yo quiero poner como el confinamiento. Hay un factor de riesgo donde no sabemos a veces qué hacer con nuestro tiempo libre cuando estábamos en una situación normal, así entrecomillado, pues teníamos a dónde ir, salíamos a la escuela, salíamos al trabajo, salíamos a entrenar. Sin embargo, ahora, esos tiempos muertos, ¿cómo los hemos usado? Es decir, el uso del tiempo libre que ha habido con la pandemia, ¿cómo lo hemos usado? ¿Qué ha pasado con él? Y obviamente se vuelve un factor de riesgo. Bien, vamos a decir el por qué, el por qué también dentro de esta plática, el por qué nos ocupa el trabajo ahora con los deportistas en relación a estos consumos. El consumo de drogas afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya no solamente a los que a veces pensamos o que están muy estereotipados, sino también el deporte a todos los niveles. La presencia de drogas ilegales es mínima en comparación con el consumo generalizado de drogas legales como alcohol, tabaco, que son los más habituales de América. Aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos un consumo de alcohol importante, seguido del tabaco y seguido de la marihuana, que ahora en todo esto entre que se legaliza o no se legaliza, si es recreativa, si no es recreativa, entonces ahí también tenemos una confusión importante. El deporte por sí mismo y con las bondades que cuenta es un factor de protección, por lo tanto debería actuar de esta manera con los deportistas. Sin embargo, algunas preguntas, así a manera de preguntas, son ¿es esto realidad? El deportista vive más saludablemente que quien no practica deporte. En el aspecto de género, ¿quién es más propenso a desarrollar una adicción? Y entonces vamos viendo estadísticamente, nos podemos meter a las encuestas nacionales de adicciones que se hacen periódicamente en nuestro país y podamos ver por rango de edad, por sexo, por género, que se está subiendo el consumo de mujeres, por ejemplo, en relación a hace 10 años de alcohol, de tabaco, ha habido un incremento importante. Entonces, necesitamos saber obviamente cuáles son lo que motiva al consumo, qué está pasando en ese aspecto, obviamente, investigar y para poderlo también tratar. y el cómo importante es centrarnos en áreas específicas y dotar en este caso muy específico a los entrenadores qué hacer en caso de detectar algún tipo de consumo de estas herramientas básicas para desempeñar papeles importantes en la evitación y la detección en el consumo, así como efectos y consecuencias. Hay muchas creencias en relación a diferentes sustancias, lo que pasa es que no es mala, no es gallina, mira, cuando yo corro, cuando hago ejercicio, inmediatamente la empiezo a secretar, entonces no hay ningún problema con eso. Pero, saber cuáles son estas consecuencias, efectos reales, adversas en el consumo, esto no sólo a las denominadas recreativas, sociales o legales, sino también las potenciadoras del rendimiento. Y bueno, aquí nada más hago una división entre lo que es la actividad física y el deporte, que bueno, creo que todos quienes estamos aquí sabemos exactamente cuál es esa diferencia y que, pues obviamente necesitamos también diferenciarla para poder aplicar, para poder tener estos estos tratamientos en relación a ello. Y entonces, el cómo hacerlo, el trabajo que yo he hecho en estos últimos años, de lo que les decía, de 2009 hacia acá, empecé a cerrarlo, a cerrarlo y empezar a sacar, a tener algún tipo de trabajo con los deportistas. Facilitan el programa, obviamente, con esto que vimos anteriormente, dotar a los entrenadores de herramientas básicas, facilitar el programa, guardar la tarea de los atletas e introducir las conclusiones de las actividades dirigidas al estudiante atleta. Aquí, por ejemplo, los entrenadores que son facilitadores, que son, finalmente, el complemento de esta educación, de la educación que tenemos mediante el deporte. se forman pequeños grupos quienes asignan un líder. Las sesiones incluyen un teatro improvisado, campañas creadas por estudiantes o anuncios públicos y juegos educacionales interactivos. Esto, generalmente, es para la prevención en el consumo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? No solamente a corto, sino también a largo plazo. aprendizajes de los estudiantes deportistas aprenden a ajustar sus propias metas y autocontrolarse a los malos comportamientos tanto alimenticios, que no solamente tiene que ver con el uso de drogas, sino también con algunos comportamientos alimenticios. Aprenden también actitudes y destrezas que les ayudarán a escoger opciones sanas durante la práctica deportiva y durante su vida. Entonces, obviamente, esto es a manera resumida de cuáles son las dinámicas, cuáles son los aprendizajes que se pretende que mediante estos programas los estudiantes deportistas aprendan hábitos de vida saludable y que eviten el consumo. Obviamente, hablar de cada uno de estos, como dije hace un momento, de los efectos dañinos que tienen las drogas, que tiene el alcohol sobre su rendimiento. Esa es otra parte que me parece muy importante. Todos sabemos aquí que el alcohol deshidrata y que un deportista necesita estar, además de tener una dieta balanceada, necesita estar hidratado. Entonces, estas creencias nuevamente que a veces tenemos, que a lo mejor no son realmente culpa de nadie, más bien quizá de la desinformación, pero que obviamente con estas dinámicas, con estas sesiones, podamos atacar y prevenir en el consumo. Entonces, bueno, hasta aquí la exposición, ahí está mi correo electrónico, de todos modos al finalizar la sesión, lo vamos a repetir para cualquier problema, cualquier duda, cualquier aclaración con respecto a todo esto, pues con mucho gusto. Listo, maestra, pues continuamos. Si hubiera algunas preguntas, obviamente, dentro de esta misma exposición. Sí, hay algunas inquietudes. Para sintetizar un poco lo que nos has presentado, en la primera parte nos has dado una definición muy clara, muy concreta, de lo que es el consumo de sustancias, es cualquier sustancia que un deportista o una persona pueda tomar, una sustancia exógena. Nos has mencionado que lo importante y que tendríamos que no perder de vista es el uso de ellas y las razones que impulsan a su consumo y que, bueno, hay una dependencia física, pero que en algunos autores la dependencia psicológica podría ser más grave. En esta primera parte de tu presentación, yo creo que habría cosas que podríamos profundizar, que podrían ser de mucha utilidad para todos los entrenadores y la familia incluso. ¿Cuál dirías que podría ser esa sintomatología que podría ver un entrenador en su deportista que le haga sospechar que ha consumido alguna sustancia? No todo es posible de verlo a simple vista, pero quizás pudiera haber alguna sintomatología que le diga un entrenador. Este joven podría ser que esté consumiendo sustancias. ¿Cuál sería esa sintomatología? Es obviamente una pregunta muy buena, maestra, muy buena, porque además ¿cómo enterarnos? Hay cosas que no podemos ver, como por ejemplo los ritmos cardíacos, eso es complicado de ver, pero sí cambios en el comportamiento. Hay deportistas, atletas, que tienen, todos los entrenadores, estoy seguro, tenemos una observación básica, y unos obviamente que la tendrán más desarrollada, pero en este desarrollo de esta observación básica podemos ver algunos cambios de comportamientos que se pueden reflejar en falta entrenar, por ejemplo, no se está conectando en estas partes, donde una persona que regularmente tiene una asistencia muy buena, está faltando, no se está conectando, y además el rendimiento que está teniendo está bajando, obviamente estamos hablando de eso en el mejor de los casos, está bajando, pero algunas veces puede estar subiendo de manera exponencial, que digamos los efectos pueden ser depresores o pueden ser hacia arriba, pues, cuando vamos viendo estos cambios, estos cambios que se van produciendo conductuales, nos va dando algún tipo de señal que los cambios que está teniendo el deportista están siendo peligrosos hacia un consumo, ¿no? Obviamente habrá que platicar con él, con él, con ella, saber qué es lo que está sucediendo, si hay algún problema en casa, que también pueda tener que ver con eso, pero estos cambios de comportamiento radicales son un punto, un signo importante de observación. En este mismo sentido, por ejemplo, mencionaste, podría haber problemas en casa, ¿no? Y que eso fuese un facilitador del consumo de sustancias. Siguiendo esta misma línea, ¿cuál en tu experiencia durante esta pandemia, durante este año que llevamos en pandemia, ¿cuáles serían esos motivos que llevaran más al consumo de las sustancias? Tú planteabas en tu primera parte de tu exposición razones que impulsan al consumo, los problemas familiares podrían ser uno de esos, pero en tu experiencia, ¿cuáles otros factores podrían ser los facilitadores? Por ejemplo, hay otros expositores que hablan de que se puede estar consumiendo distintas sustancias para el control del estrés que ha producido la pandemia, para el control de la ansiedad, pero en tu experiencia, ¿tú cómo ves este escenario? ¿Cuáles serían esos factores que pudieran estar provocando el consumo de sustancias? Además de esto que nombrabas maestra, acerca de los problemas familiares, uno de los principales que en mi experiencia ha sido es el consumo dentro de casa, es decir, si mamá, papá, tíos, abuelos, hermanos, incluso hermanas, están consumiendo, eso de cierta manera también favorece al consumo, es decir, hablaba hace ratito de estas creencias, de esto que hablamos generalmente cuando no pasa nada, no hay tanto problema en que consumas una copa, en que te tomas una cerveza, en que fumes después de haber comido, entonces ese se convierte en un factor de riesgo porque en mi familia lo que está pasando aquí pues parece que pareciera que no hay gran problema con eso, entonces eso puede favorecer el consumo, además otra parte que yo he visto ahorita que hay incrementado es justamente eso, el estar confinados donde de repente hay una opción de estar en casa de tomar aunque sea una pequeña copa de vino así tal cual se dice como esta pequeña copa de vino y esta pequeña copa de vino pueda terminar en crear tolerancia y entonces al final de la pandemia que aparte ya llevamos mucho tiempo y favorecer a que se cree una tolerancia que se cree una dependencia y entonces pueda haber algún tipo de abstinencia que también eso es otro peligro de los grandes ok le invitamos nuevamente a nuestro público recuerden que ustedes pueden interactuar con nuestro ponente escríbanos sus preguntas en el chat aquí estamos para se las pasamos inmediatamente al ponente todavía tenemos un poquito más de tiempo para interactuar con nuestro ponente le invitamos al público a que si tiene alguna pregunta para nuestro ponente pues nos las haga en nuestro chat igual para continuar con este análisis dentro de tu exposición tenías dos preguntas ahí que en lo personal me han parecido muy importantes muy interesantes una decía más o menos el deportista vive más saludablemente que las personas sedentarias o al menos no sé si es una parte del mito o es una parte de la realidad pero la pregunta es interesante quién de los dos el deportista o el sedentario la persona sedentaria son más proclives a consumir sustancias durante esta pandemia esa pregunta a mí me parece muy interesante porque siempre alrededor de los deportistas de cualquier nivel hay como que yo no sé si es mito o realidad de que son 100% saludables pero cada caso hay que analizarlo siempre con mucho detenimiento cuál es en tu experiencia quién de los dos es más proclive al consumo de sustancias habría que encontrar un dato duro maestra tal cual en la experiencia que yo tengo pareciera que los dos digamos que hay un empate lo voy a decir así los deportistas por ejemplo mente sana en cuerpo sano eso es algo que nosotros creo que nos movemos con eso estamos con la idea también de que si eres un deportista necesitas o debes o tienes hábitos de vida saludable es decir me duermo temprano hay investigaciones no en México pero si en España que es de la que puedo hablar donde las personas que practican deporte tienen mejores hábitos que quienes no practican deporte y mejores hábitos me refiero por ejemplo desde la vamos a hablarlo desde la mañana hacen su cama tienen mejor higiene bucal tienen mayor higiene personal tienen mejores hábitos de sueño tienen mejores hábitos de comida es decir de alimentación son más disciplinados y esto debido al deporte que practican que puede ser cualquier deporte cualquier disciplina deportiva no hablan de una específicamente contra quienes no practican deporte y quienes no practican deporte si se encontraron diferencias significativas por ejemplo en los mismos hábitos de hacer la cama de la higiene bucal de la higiene personal incluso y ahí es donde se junta el uso de vamos a decirlo así de alcohol y de tabaco específicamente de esas dos y que en algún momento en mi experiencia también tuve un deportista que fumaba y él me decía así tal cual este lo que pasa es que yo no tengo problema con el tabaco y no tengo problema porque yo cuando corro cuando hago mi actividad eso se transpira entonces se elimina entonces ya no tengo ningún problema y por eso habla tanto de estas creencias porque necesitamos cambiar esa creencia que el tabaco se elimina así o sea que no hay exactamente un sustento no sé quién te lo haya dicho o que las drogas ilegales es simplemente por ser naturales ¿no? el uso por ejemplo de la marihuana es que en este debate que hay en nuestro país acerca de que si es legal que si es ilegal que si se puede usar recreativamente o solamente medicinalmente y entonces si se legaliza si no se legaliza y entonces ¿qué pasa con eso? si puedo tenerla si la puedo consumir pero que efectivamente así tal cual ¿no? hay un efecto hay un efecto que relaja es cierto pero el consumo que se pueda volver un uso un abuso como ya lo vimos y crear esta dependencia que también a la larga pues tiene muchos efectos como problemas con la memoria corto y a largo plazo que de repente no nos acordamos de ciertas cosas y pues le echamos la culpa al golpe que sufrí aquel momento cuando me caí y que no exactamente sabemos todos los efectos que pueda tener seguido seguido esta pregunta que planteaste sobre quiénes consumen más y los atletas o las personas sedentarias también hablabas de la cuestión de género que yo creo que también es un tema importante un debate interesante y por eso quiero hacerte la pregunta probablemente no hay un dato estadístico claro si son las mujeres las que consumen más sustancias o son los hombres o si estamos ahí parejos pero nuevamente en tu experiencia profesional quiénes son más proclives al consumo de sustancias o en esta pandemia quiénes han sido más los hombres o las mujeres y a lo mejor seguido esta pregunta yo te preguntaría también si el entorno juega un papel preponderante aquí es decir si el entorno de los hombres en donde se desarrollan los hombres facilita o es más limitante o si el entorno de las mujeres las presiona más o es más limitante esas serían dos cuestiones ligadas que a mí me gustaría hacerte porque bueno aquí en el público que nos escucha pues seguramente hay entrenadores que manejan ambos lados mujeres hombres y que también habría que poner atención a esa distinción de género claro y sí es importante hacer esta distinción exactamente es muy importante porque a veces hablamos por ejemplo el consumo de alcohol el consumo de alcohol en una generalidad y cuando decimos y lo partimos por ejemplo hablaba de la estadística de 10 años hacia acá de 10 años hacia acá el consumo de las mujeres ha subido de manera importante si por ejemplo antes 3 mujeres de 10 consumían alcohol ahora son 7 u 8 que consumen alcohol igual el tabaco y esto obedece algo que comentabas maestra que es bien interesante que es la presión social hay una presión siendo deportista o no siendo deportista que lo que yo he visto es muy similar es similar en donde si no tomas eres un bicho raro vemos que para celebrar a veces los triunfos a veces incluso cuando no hay un triunfo pues vamos de todos modos a la fiesta hay una reunión y hay un tipo de consumo y entonces ahí viene una presión donde oye pues échate una ándale pues mira todos estamos haciendo lo mismo mira no hay ningún problema pero las presiones yo creo que juegan un papel muy importante para el consumo y que ahorita en esta en esta en este confinamiento pues como tal hemos tenido ese problema ¿no? que se comunican y mira tómate esto mira yo tomé esto a mí me recomendaron esto para poder dormir en el primer momento hablaba de eso ¿no? de cómo se ha alterado el sueño y que cuáles han sido las respuestas que hemos encontrado ante estos problemas de sueño para poderlos para poderlo conciliar entonces esta presión que ha habido que obviamente se vuelve de cierta manera secreta ¿no? me refiero secreta que no pasa por el entrenador no pasa por la entrenadora entonces no sabemos exactamente qué está sucediendo pero al darnos cuenta pues sí surgen alternativas de tratamientos ¿no? entonces sí hay un un aumento en el consumo importante sobre todo de sustancias depresoras del sistema nervioso ¿no? que puede ser el alcohol puede ser la marihuana que son las drogas que en México son más consumidas estadísticamente retomo esta última parte de tu comentario tenemos una una aportación de Diego Jiménez en el chat y él habla bueno de que algunas drogas generan más adicción por eso decía relacionado con lo que acabas de mencionar se consumen más sustancias depresoras del sistema nervioso central aquí la pregunta explícita sería ¿cuáles son esas sustancias que tú has observado que se ha aumentado su consumo o sea con el nombre claro para que nuestro público que nos escucha lo entienda si es el alcohol la marihuana esos son los los dos las dos sustancias pues las dos drogas que se han estado usando más todavía el incremento por ejemplo de drogas estimulantes del sistema nervioso como la cocaína como las anfetaminas las metanfetaminas que son que están ahí que se usan más como drogas recreativas que el consumo efectivamente ha subido ha subido de manera importante pero que sin embargo no son ahora tan consumidas y esto pues también tiene una lógica una lógica me refiero a que como su su efecto es un estimulante el encierro pues no va a favorecer mucho pero además el consumo por ejemplo de la cocaína o de las metanfetaminas que incluso pueden ser más conocidas como drogas de discoteca ahora pues al estar todo cerrado pues a lo mejor el consumo ha disminuido y así lo pongo quizás el consumo ha disminuido porque tampoco tengo el dato exacto pero que sin embargo lo que sí tengo el dato exacto es que el consumo de marihuana y de alcohol es el que ha incrementado y tiene la lógica y justamente la lógica esta de al ser un depresor me permite descansar me permite relajarme me permite estar en un estado más abajo tal cual como se conoce en el argot más abajo para poder estar en un nivel más bajo ¿sí? entonces por ejemplo el tabaco el tabaco que con todas las restricciones que ya tiene obviamente en una casa particular no hay una restricción como tal pero el tabaco pues tiene un efecto estimulante muy muy leve pero también tiene un efecto estimulante y que además esos efectos nos pueden ayudar incluso a estudiar esos efectos del tabaco o sea pareciera paradójico pero sí tiene esos efectos ¿no? entonces yo lo pondría así como tabaco alcohol y tabaco perdón 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 alcohol marihuana y tabaco tabaco ok bueno finalmente para ir cerrando nuestra nuestra charla del día de hoy maestro César retomando y que este es un foro de psicología del deporte tú desde tu posición ahora de psicólogo del deporte ¿cuáles serían las recomendaciones que le pudieras dar a nuestro público para que en lugar de consumir alguna de estas sustancias que tú has planteado pues pueda usar otro tipo de estrategias ¿qué le podrías tú recomendar a nuestro público? si hay hay una alternativa yo al menos así lo he considerado durante toda esta práctica y esta práctica me ha pues ha sido pues con datos pues exitosa pues en el aspecto en donde los los deportistas necesitan además de estar en contacto consigo mismo aprender a respirar y aprender a relajarse mediante la respiración podemos hacer cualquier cantidad de cosas porque la respiración nos ayuda a tranquilizar en este caso por ejemplo al bajar los latidos del corazón la sangre nos va a fluir más lento y entonces podemos llegar a un estado más pues de así tal cual de relajación para podernos dormir para poder descansar para poder incluso tumbarse en el sillón y poder hacer algún tipo de trabajo de meditación por ejemplo a veces muchas veces creo yo que los 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 deportistas a veces no sabemos estar en ese contacto con nosotros mismos en este contacto de 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 callarnos un poquito de de callar un poco así entrecomillado este la mente y ponerla en en paz para poder descansar para poder relajar y esa es una de esas muchas de esas recomendaciones aprender a meditar aprender a relajarnos a estar en contacto con nosotros mismos y eso pues nos va a ayudar y que a su vez se vuelve un reemplazo este reemplazo del trabajo con uno mismo y contra el consumo de algún tipo de depresor tenemos un último comentario aquí yo creo que si nos da tiempo todavía nuevamente Diego Jiménez nos pregunta si la creación y aplicación de programas educativos que refuercen las fortalezas de los niños que apoyen su desarrollo son importantes incluyendo los programas de actividad física para formar jóvenes adultos más resilientes y por lo tanto disminuyera el consumo de drogas en tu perspectiva creo que la pregunta de Diego va a si es importante la creación y aplicación de estos programas educativos ¿no? ¿tú qué piensas? Sí, por supuesto claro, claro yo dentro de todo esto lo resumo en hábitos hábitos de vida saludable los hábitos de vida saludable de los que hablaba hace rato estos hábitos de lavarse los dientes de hacer la cama de incluso el mismo deporte la actividad física nos da estructura y esa estructura también podemos traducirla en hábitos de vida saludable estos hábitos de poder tener de comer bien de dormir bien de juntarnos con personas que nos lleven que en el deporte eso es eso es algo que eso es una gran bondad que nos da el deporte ¿no? en donde encontramos otros compañeros nuestro grupo de pares y estos pares pues también nos ayudan a desarrollar esos hábitos bueno estamos terminando esta presentación maestro César no sé si quieras hacer algún comentario general bueno yo desde aquí te digo que te mandan saludos de la Universidad de Guanajuato América Hernández saludos por tus conocimientos pero bueno para cerrar nuestro programa no sé si quieras hacer un último comentario general pues nada más el comentario de agradecer el espacio agradecer a la dirección del deporte universitario agradecer agradecer a ti maestra Claudia que por por estar acá con nosotros y que esto pues obviamente da para mucho 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 más este pero bueno aquí como decía al principio dejamos la semillita también para que surja surja esto sea sea este de importancia para todos los entrenadores deportistas y gente relacionada con con el deporte y podamos trabajar todavía más en esto bueno pues despedimos esta este programa los invitamos seguimos invitando a nuestro público el próximo viernes a las 10 de la mañana nuevamente continuamos con este foro donde estamos analizando todo el impacto que tiene ha tenido la pandemia en nuestros deportistas el día de hoy le damos las gracias al maestro César Belmonte me parece que su exposición ha sido muy clara muy muy concreta en cuanto al el consumo de sustancias durante la durante la pandemia ya les puso él su correo ahí en la presentación si no se acuerdan ahorita vean el video más tarde y yo estoy segura que el profesor puede contestar cualquier pregunta que ustedes tengan pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes gracias buen día gracias un saludo Gracias por ver el video.